Gracias por continuar con nosotros en hoy Wisconsin, Wisconsin Today, el día de hoy estamos de fiesta, estamos de carnaval y por eso tengo como invitado especial a Juan Carlos Ruiz, director y organizador del primer carnaval latino de Milwaukee, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Qué lindo estar en tu show, una alegría, las veo hermosas. Gracias. Me siento como una espina en lugar de dos rosas. No, 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 a lo contrario, y gracias por estar aquí con nosotros y créeme, es un orgullo saber que se va a realizar el primer carnaval latino de Milwaukee, platícame de cómo inicia la idea. Pero mira, qué lindo ese es, ahí, el carnaval son de seis días, se empieza el día veintidós de julio, que es lunes, hasta el veintisiete de julio. Entonces, para no hacerlo más, más corto, por favor, hay que pedir a los a los televidentes que vayan a nuestra página web, doble B, doble B, doble B, doble B, milwaukee latino carnaval, es carnaval con I, con I, ¿Verdad? Ok. Da punto com, milwaukee latino carnaval punto com. Y ahí van a encontrar todo lo que se está pasando, pero te lo voy a decir bien rapidito. Dime, dime. El día lunes veintidós de, veintidós de julio, a las seis de la tarde, en el en un lugar que se llama warehouse. Ok. Que es en la ocho dieciocho west, no, ocho dieciocho sur de la Water Street. Ahí a las seis de la tarde empezamos las historias y los colores del carnaval. Usted viene ahí y va a encontrar personas contando la historia de cómo se celebra el carnaval en Panamá. Que es muy diferente del de Brasil. Correcto. Muy diferente del 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 mexicano. Entonces, vamos a contar historias y fotos y todo eso. De ahí pasamos a un tequila testing, una probada gratis de tequila. Ah, qué rico. De ahí, lo más lindo, las personas que quieran entrar ahí con sus máscaras, con sus con sus alfets, ¿cómo se dice alfets? Con su con su con su poncho, no sé cómo le dicen atuendos, atuendos de carnaval. Que vengan porque vamos a darle un viaje para dos personas con todo pagado que se vaya para Puerto Rico o para México, para cualquier isla isla caribeña, todo pagado para el mejor vestuario. Ay, Dios mío. Tengo que hacer el mío. Ahí está, pues ya está. Vaya para allá, mija. El salvador, tú sabes todo. Sí. El cielo salvadoreño tiene el cielo. Sí. Lleva tu sombrerito, todo bien linda. Claro que sí. Ahí ya está. Eso es el lunes. Ok. El día martes tenemos de tres, no, perdón, de cuatro a seis de la tarde en Journey House. En Journey House, en South South. En el Southside, de cuatro a seis, usted viene a su familia, entrega a sus niñas, sus niños, ven a su mamá, todo, ahí les les ayudamos a que hagan sus máscaras y sus preparativos para que participen en la parada. Qué rico. Ese es el martes y gratis, todo está gratis. El día miércoles tenemos a los abuelitos que quieren participar, entonces los abuelitos de UCC. Sí. Van a participar, han estado trabajando con jóvenes de high school, de la escuela secundaria, y están haciendo unas máscaras grandes, así bien bonitas, bien grandes, y va a ser una exposición de esas máscaras. ¿Verdad? El día jueves tenemos el último día de la semifinal de las competencias de los DJs. Tenemos tanto latino que son DJs aquí. Buenos días. Entonces, va una, estamos, estamos en una competencia, y ese día en el warehouse es la semifinal. El día viernes tenemos un gran, un gran, el arte de la cultura latina, varios centros de arte, ahí en el Southside, y fíjate, te lo voy a decir, llega usted al Industry Café, que queda en la calle dos. Sí. A dos cuadras al sur de la calle nacional, Industry Café. Usted va, visita los museos, vuelve, y una fiesta con una, con un grupo de, un grupo brasileño. Ay, qué rico. Que va a tocar samba bien rico. Ay, qué rico. Y el sábado la gran fiesta. Te la cuento. Ahí voy a estar yo, ¿verdad? Claro que eso va a estar, ahí usted va a estar de anfitriona. Ay, gracias. Ese día, mi amor, ese día a las once de la mañana, en la calle, escúcheme bien, en la calle once y nacional, de la nacional y la once, en esa misma esquina. Ahí vamos, vamos a empezar una gran parada. Ay, qué rico. Ya tenemos mil cuatrocientos participantes de esa parada. ¿Y tiene que pagar algo o no? No tiene que pagar nada. Usted va, vamos a ir por toda la calle nacional, vamos a bajar la calle diez, nueve, ocho, siete, ¿cómo decimos? Hasta el río. Y ahí vamos a terminar, vamos, vamos a terminar con la parada, vamos a ver flot, ¿cómo dice flot? Se dice flotilla, carrozas. Carrosas, carros alegóricos, tenemos bandas, grupos de DJ, tenemos la gente que va a estar bailando, gente desde catorce diferentes países, con sus con sus costumbres y sus disfraces, bailando y disfrutando la vida. ¿Qué mensaje les envía? Sé que es un arduo trabajo para ti como director realizar este tipo de evento y es el primer carnaval latino y es un orgullo ser tu amiga y lógicamente que lo estés realizando. ¿Qué mensaje le envías a todos? Mira, no soy yo solo, tenemos un equipo grande de diferentes organizaciones de Boys and Girls Club, de Tequila de Mitrio, Salsa Rosa, tenemos a Milwaukee Public Theater, de Wisconsin Conservatoria de Música, tenemos treinta y cinco organizaciones, grupos y negociantes que se han puesto juntos, hemos trabajado bien duro. Entonces, el mensaje que queremos dar es que se puede trabajar, se puede sacar todo si trabajamos juntos. Y que vengan a disfrutar ese día. Música 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 Música